Diseño al cubo es un espacio de promoción de diseño y arte donde cada diseñador tiene su cubo. Los cubos son unas estanterías abiertas frontalmente donde cada uno se lo puede decorar a su manera para que ellos puedan promocionar su propia marca, su nombre y allí exponen y venden. Entonces lo que hacemos nosotros es alquilar el cubo y de forma mensual ellos van reponiendo, van exponiendo y tienen a su disposición una diseñadora gráfica para crearles marca, poder hacerles un blog, moverlos a través de redes sociales. Esto es una plataforma de lanzamiento para los diseñadores y luego también tenemos dos salas de exposición para que mensualmente vamos haciendo exposiciones nuevas y promocionando arte. Gracias. 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 Gracias.